Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan del Cerro, fundador de Disruptivo, una plataforma de contenidos de emprendimiento, de impacto, donde hablamos todas las semanas de lo que está sucediendo en el ecosistema emprendedor y sobre todo de la gente que quiere cambiar las cosas en nuestro país y está buscando una nueva forma de hacerlo. El día de hoy estoy con un experimento nuevo, a ver qué les parece, donde vamos a lanzar un canal de videos y vamos a seguir hablando de emprendimiento y de todo lo que está sucediendo, pero ahora en un nuevo formato, viéndonos las caras. Quédense, hoy vamos a hablar de la base de la pirámide. El día de hoy les quiero compartir una columna que acabo de publicar para Soy Entrepreneur en el marco del Foro Base 2015, este evento organizado por oportunidades para la mayoría del Banco Interamericano de Desarrollo y es una columna que habla de cuatro paradigmas de la base de la pirámide que aprendí en el foro base. El primero de estos paradigmas es seguir viendo a las personas de la base de la pirámide como víctimas. En realidad, las personas que viven en condiciones vulnerables es muy fácil que sean etiquetadas como víctimas o como pobres o como personas que quizá no tienen la capacidad de resolver sus propias problemáticas. Y la tesis principal del emprendimiento social es cambiar esta forma de ver a las personas en condiciones vulnerables y que se vean como clientes. Clientes no en un sentido negativo, sino en un sentido de que se puede tener una relación uno a uno con ellos, que se puede negociar, que se puede trabajar en conjunto, que en realidad a mí me importan tus necesidades y a ti te importan las mías y así entonces juntos podemos salir adelante. Dejemos de ver a las personas como víctimas porque eso también nos hace verlos y tratar a la gente de forma condescendiente. Yo soy el bueno porque vengo y te ayudo. Olvidémonos de ese paradigma, rompámoslo y veamos a las personas en la base de la pirámide como personas completas, como personas perfectamente capaces de resolver sus propias necesidades. El segundo paradigma es dejar de lado o no darle tanta importancia al tema de la conectividad. La verdad es que hoy en día cada vez es mayor la penetración que tiene el Internet, sobre todo con los dispositivos móviles, cada vez son más familias, cada vez hay Internet en más hogares y eso es una gran oportunidad porque nos permite llevar soluciones a lugares donde antes no existían. ¿Cuántos startups no hay ahorita, por ejemplo, de servicios de salud que conectan a doctores con personas a través del celular y así muchas más necesidades se van a poder resolver cada vez más gracias a la conectividad y es por eso que tenemos que darle una mucho mayor importancia. El tercer paradigma es uno que personalmente me encantó, que aprendí en el foro base y es que tenemos que dejar de decir o dejar de creer que la innovación se está haciendo en los laboratorios. Si queremos aprender y si queremos innovar sobre cómo resolver los grandes problemas sociales tenemos que tirar las paredes de un laboratorio, olvidar a las universidades, dejar de creer que la innovación está en las grandes empresas y en las grandes oficinas y salir a la calle, trabajar con las personas que están en condiciones vulnerables, con las personas que están sufriendo los problemas sociales, entenderlos, entender cómo ven ellos las problemáticas, trabajar y vivir en conjunto para entonces ahí sí poder innovar y pensar nuevas formas de resolver los problemas sociales. El cuarto paradigma es el decir que invertir en la base de la pirámide no está justificado. Solamente en México y en América Latina hay más de 500 millones de personas que viven en condiciones vulnerables, que viven en la base de la pirámide. Es un sector de mercado increíble que además tiene cierto potencial adquisitivo, además tiene ganas, tiene necesidades, le ve valor a los productos. Un estudio que se presentó, por ejemplo, en el foro base, es que las personas en la base de la pirámide están dispuestas a pagar hasta 25% más por los productos si consideran que les agregan valor. Entonces creer que no es una buena oportunidad comercial o de negocio generar soluciones para la base de la pirámide es completamente un paradigma equivocado. El último punto no es en sí un paradigma, sino es algo que me parece importante recalcar. Es esta onda de hacer una clara diferenciación, porque existe una delgada línea entre cómo estamos planteando estos términos. Mucha gente me pregunta si está bien o mucha gente me dice que no está tan bien ver a la base de la pirámide en términos comerciales, en términos de negocio. Y yo creo que en realidad es importante hacer una aclaración, porque existe una diferencia entre ver a las personas de los sectores más vulnerables como un medio para generarnos riquezas a nosotros mismos, o ver a las herramientas del mercado y a los negocios sociales como herramientas para resolver problemas sociales y trabajar en conjunto con las personas en condiciones vulnerables. Si nosotros entendemos esta diferencia, me parece que las cosas están bien, porque al final del día lo que está buscando el emprendedor social no es hacerse rico, no es generar riqueza a costa de alguien más, sino lo que está buscando es cómo trabajo con esta persona, cómo ayudo a resolver los problemas sociales que tienen. Bueno, una de esas formas puede ser usando las herramientas de negocio, usando al mercado en sí mismo. Al final del día, ni el gobierno ni las organizaciones sociales han logrado resolver de fondo los grandes problemas. Entonces, ¿por qué no agregar a un jugador más? ¿Por qué no involucrar, además de todo el trabajo que se está haciendo, que es muy buen trabajo, agregar a los negocios como una herramienta más para resolver los problemas sociales? Si entendemos esa línea y si entendemos esa diferencia, yo creo que podemos hacer todo bien. Muchísimas gracias por este primer video. ¿Qué les pareció el experimento? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si sí, compártanlo, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Poco a poco vamos a ir subiendo cada vez más contenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Al podcast lo pueden seguir como Arroba y Proctivo MX. Semana a semana hay una entrevista nueva con algún emprendedor. A mí personalmente me pueden seguir en Arroba del Cerro Juan en Twitter. Sigamos hablando de emprendimiento social. Nos vemos la próxima. Hasta luego.